El soldado de la patria de Colombia es aquel que entrega todo de sí mismo para la patria, para su ciudadanía y para aquellas personas que en los más remotos rincones de nuestro país de pronto a veces no sienten esa fuerza o esa necesidad o por cosas de la misma situación que se vive en el país el soldado llega hasta esos lugares dándoles esa paz y esa tranquilidad a aquellas personas que lo necesitan